La furgoneta hallada en Alcalá, en la que aparece una cinta comercial con grabaciones del Corán y varios detonadores. A las 16.45, el ministro del Interior me informa de la inspección ocular de la furgoneta, y no será hasta última hora de la tarde cuando se obtiene toda la información, que es inmediatamente comunicada a la opinión pública por el ministro del Interior a las 20 horas y 20 minutos de esa misma tarde. Antes de esa comparecencia, hablé personalmente con el secretario general del Partido Socialista y con directores de medios de comunicación a los que había llamado horas antes. A todos ellos les adelanté la información que luego facilitaría el ministro del Interior, así como mis instrucciones para que se abriera una segunda línea de investigación a partir de los elementos encontrados en el vehículo. En la noche del jueves surgen dos nuevas circunstancias que me parecen significativas a estos efectos. Por un lado, la supuesta reivindicación del atentado que llega al diario Al-Quds al-Arabi, con sede en Londres, remitido por las brigadas Abu Afs al-Masri. Creo que sus señorías conocen ya la valoración que dicha reivindicación mereció a nuestros servicios de inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia, coincidiendo con otros servicios extranjeros, no solo ponía en duda la autenticidad del comunicado, sino la existencia misma del grupo que lo remitía y que, por cierto, se hizo también responsable del apagón de Nueva York del verano del 2003. Esa misma noche, el mismo medio de comunicación que a las 20 horas afirmaba tener en su poder las fotografías de los nueve presuntos miembros de ETA, que, cito textualmente, han podido intervenir en este macabro atentado, afirma tener informaciones contrastadas con diversas fuentes, según las cuales, en el primer tren que estalló en Atocha, iba un terrorista suicida. Semejante bulo no era simplemente una información fallida. Se empezaba a fabricar la teoría de la ocultación del gobierno. El dato del supuesto e inexistente suicida no era inocente. Como saben sus señorías, la ausencia de suicidas era un dato extraordinariamente significativo para excluir entonces la hipótesis de la autoría islamista. A pesar de los desmentidos inequívocos, a pesar de que a primera hora de la madrugada del viernes 12 de marzo concluyen las 192 autopsias de las víctimas iniciales del atentado, se insiste en la falsa información del suicida inexistente. Es más, se aportan nuevos datos, sórdidos, pero igualmente falsos. Datos que hablan de que una de las víctimas llevaba tres capas de ropa interior y estaba muy afeitada. Una práctica muy habitual entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse. Y vuelvo a citar textualmente la información ofrecida por el mismo medio de comunicación. No quiero pasar por alto, en relación a este día, dos cuestiones sobre las que no he querido pronunciarme hasta mi testimonio en esta comisión. La primera se refiere a la convocatoria del llamado Gabinete de Crisis. Efectivamente, convoqué lo que se ha dado en llamar un Gabinete de Crisis. Y es sencillamente absurdo pensar que en una situación como la que se vivió el 11 de marzo, el presidente del Gobierno no estaba asistido de los vicepresidentes, de los ministros más directamente afectados, del director del Centro Nacional de Inteligencia y de sus colaboradores más próximos. Sin embargo, no convoqué la comisión delegada del Gobierno para situaciones de crisis. Entendí que no era el momento de convocar formalmente un órgano que, entre otras exigencias, requería la presencia física continuada de ministros de altos cargos que deberían dirigir la actuación sobre el terreno de sus departamentos. Por otra parte, ni la continuidad ni la seguridad de la acción de Gobierno estaban comprometidas. Los servicios públicos esenciales funcionaban con normalidad. Los servicios de emergencia estaban siendo eficazmente coordinados por el Ministerio del Interior, el Ayuntamiento y la comunidad autónoma. Y ninguno de los acuerdos que sometía a aprobación del Consejo de Ministros al día siguiente exigían la formalización previa de una comisión delegada del Gobierno. Por lo tanto, ni había exigencia legal ni era lo más funcional en aquel preciso momento convocar formalmente a este órgano cuya intervención, además, no interfiere ni condiciona las facultades de dirección del presidente del Gobierno. Se esté de acuerdo o se discrepe con ella, esa fue mi decisión que reitero y asumo. El otro asunto, desde luego, importante al que quiero referirme es la convocatoria del Pacto Antiterrorista. El pacto nunca se ha reunido como tal en respuesta a un atentado. En las dos conversaciones que mantuve con el entonces candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno, éste no planteó en ningún momento dicha convocatoria con un criterio acertado y, de hecho, sus declaraciones públicas se refirieron a actuaciones conjuntas de todos los partidos. Así ocurrió en el Congreso con la declaración institucional del día 12 y ese fue el sentido de la convocatoria del Gobierno a la movilización ciudadana que se anunció en la misma mañana del día 11. El Gobierno entendió que en aquellos momentos era su deber facilitar tomar la iniciativa y garantizar la expresión unitaria del rechazo social y político al terror. Señorías, creo que recordar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo a propósito de estos días de marzo no debería limitarse a polémicas estériles. Ese pacto contiene las claves de la política antiterrorista desarrollada por el Gobierno desde 1996. Ha sido el marco de acuerdo para las iniciativas posteriores en la lucha contra la banda terrorista ETA y sus organizaciones que hoy más que nunca tengo la satisfacción de haber promovido. Y obliga a no hacer del terrorismo campo de batalla partidista justamente lo contrario de lo que ya en aquellas horas comenzaba a perfilarse como la estrategia a seguir contra el Gobierno. Señoras y señores comisionados, cuando se tiene la responsabilidad de adoptar decisiones en momentos como los que vivimos el 11 de marzo, ni la información ni el tiempo son ilimitados. Se decide cuando hay que hacerlo y se decide con la información de que se dispone. Nunca he reclamado el don de la perfección y de la infalibilidad. Se podrá disentir de las decisiones que tomamos, pero el Gobierno que tuve el honor de presidir y yo personalmente como Presidente de ese Gobierno actuamos en todo momento con el objetivo de dar respuesta a una situación de una gravedad extraordinaria con la máxima eficacia, la mayor atención a las víctimas y el más firme impulso a la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detener a los culpables y esclarecer sus responsabilidades. Y juzgados de acuerdo a estas exigencias, no tengo reserva alguna al afirmar que cumplimos con nuestras obligaciones y asumimos las responsabilidades ante las que nos situaba aquel momento. Y lo afirmo no por arrogancia ni por una autocomplacencia que estaría fuera de lugar ante una masacre como la que sufrimos, sino por el convencimiento profundo y la tranquilidad de conciencia de haber actuado en el mejor interés de los españoles. Permítanme ir al día 12 viernes para destacar el avance que se produce contra Borofa y la multiplicación que se produce precisamente es que se produce que se produce el padre en esto en el y y Gracias.